¿Qué es el hermano de Alan Stefano Tapia? Un grupo especial de operaciones federales, un grupo especial de la policía. Esos que en vez de dedicarse a cumplir las tareas que debiesen cumplir en situaciones de riesgo, participan en allanamientos en los barrios humildes y terminan violentando a los sectores más vulnerables de la sociedad. El caso del asesinato de Alan fue y sigue siendo un caso emblemático y de eso queríamos estar charlando con Milton. ¿Cómo estás Milton? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en la radio. No, nosotros siempre hemos hablado y sostenido a lo largo del tiempo el caso del asesinato de Milton. ¿Cómo fue, contanos digamos un poco parte de la historia y cómo continúa la lucha después de tantos años firme que vos seguís manteniendo en tu compromiso como tipo joven, pero enfrentándote siempre a intentar por lo menos erradicar la violencia institucional? Bueno, primero el oficial que mató a Alan, se llama Rodrigo Valente, hay que decirlo también en nombre del oficial que lo mató. Nosotros tuvimos un juicio donde el fiscal Eduardo Marazzi lo discriminó, pidió la absolución del policía solamente porque el actuar de él estaba bien porque nosotros vivimos en un barrio peligroso. Ese fue el alegato que dijo el fiscal para pedir la absolución del policía. Bueno, y la lucha es larga, ya hace nueve años, en esa lucha que emprendí con mi mamá, que tuvimos con mi mamá que emprender, aprender también muchas cosas. Bueno, mi mamá falleció después de cinco años. Yo creo que por todo lo que pasó, al tener juicio, dejarlo libre, nosotros apelamos a la absolución, pero nuevamente la Cámara confirmó su absolución. O sea que al día de hoy el oficial ese está libre. Y bueno, nosotros acá en el barrio, como estábamos escuchando las canciones, acá en el barrio Mitre, dos chicos, dos amigos de Alan, también hicieron un tema, hablando de violencia institucional, de la participación que tiene el Poder Judicial, porque no es solo la policía que mata al delincuente o no delincuente. No solamente es la policía, también es la justicia. Y ahora, Milton, déjame decirte una cosa, compartir con nuestros oyentes. Cuando yo hice la apertura del programa recordé el caso del asesinato de Judith Alice Jiménez, que fue asesinado a los 16 años por un gendarme, Federico Sandoval, en la Villa 31, vos sabés que yo estuve en el juicio, y vos sabés quién fue el fiscal que le aplicó apenas la pena mínima por el asesinato de Judith al asesino? Se llamaba Eduardo Marazzi. Eduardo Marazzi, el mismo fiscal que tuvieron el caso. Y uno de los jueces, Florez de Laurentiis, fue exactamente el mismo juez. Y sabés qué dijo Marazzi en aquella oportunidad? Que había que considerar que Federico Sandoval era un tipo joven que tenía toda la vida por delante. Esto es lo que vos estás diciendo recién de lo que es el Poder Judicial, no la justicia. La justicia es otra cosa. Claro. Bueno, sí, la justicia es otra cosa. La justicia es la que pedimos los familiares, hermanos, madres, los que sufrimos, digamos, la justicia, la falta de justicia. Pero el Poder Judicial, como digo yo, también mata, porque mata a los familiares, con las decisiones, con el alegato que da este señor, que se puede llamar señor fiscal, que es discriminar, no es ningún alegato, discrimina. Como siempre, pone de un lado y del otro. La policía tenía toda una vida por delante y nosotros no, está bien, que nos maten. Siempre es así la justicia. Pone de un lado una parte de la sociedad y otra la policía. Como siempre pasa, ¿no? Que no solamente con estos casos, pero, no sé, yo acá, en mi barrio, como estaba escuchando, los pibes hacen canciones. No sé, nosotros hacemos siempre actividades para el día del 8 de mayo, el día de la violencia institucional, hacemos actividades. Miles de cosas hacemos nosotros los familiares. Acompañamos a otros familiares. No sé. Pero sí, para mí el Poder Judicial también mata. Eso es lo que yo siempre digo. Milton, Milton, perdóname, José Merlo te habla. Todo esto que decís, Milton, todas estas acciones que hacen en función de otros familiares, de defender el valor de la justicia, ¿esos son los, ese es el estado de violencia? ¿Es el estado de violencia que determina el Poder Judicial? Claro, sí. ¿Ese sería? ¿Ese sería? Pues parecería ser que no, ¿no? No, no te repetíme la pregunta. No, lo que te quiero decir, con cierta ironía, que ellos hablan de que hay violencia en esos barrios y compañía, y ustedes hacen tú una cuestión de conciencia, de recordar, de trabajar por el tema de la justicia para los demás. Digo, no sería un escenario de violencia, exactamente. Claro, no, dicen que esto es un barrio violento, que, no sé, que somos velleros, no sé, miles de cosas. Y lo único violento que hacemos es salir con la remera, con la cara de nuestros familiares, a pedir justicia. Lo único que hacemos es enseñar, mostrar en otro lado que en este barrio, no sé, no son todos delincuentes, no somos todos iguales, y si fuese así, no, no seguimos generando la violencia, no, no. No sé cómo voy a explicar, es salir con Soto, los cumpleaños de mi hermano, el 17 de junio, el día de la violencia. Siempre voy a la plaza con un montón de chicos, tiro globos, hacemos actividades, bailan folclores, cantan. Me parece que eso no es violento, ¿no? Es una forma de pedir justicia y claramente no es violencia. No es violento tampoco. Lo violento, lo violento es la decisión de Cárdenas. Milton, ¿me quiere decir a otro oyente para que también se ubiquen, nos escuchan en un amplio espectro? Usted vive en el barrio Mitre, que es en Saavedra, que es en la capital federal. Sí, sí, que el fiscal dijo que era Villa Mitre, donde vivíamos nosotros, Eduardo Maracé. Y es el barrio Presidente Mitre, que está en Capital Federal, Saavedra, o sea, en medio de la capital, digamos. Bueno, no sé si en el medio, pero es capital. Que no tiene nada que ver eso. Para mí los violentos, como estaba diciendo, son estos señores que hacen esos alegatos discriminando, sectorizando, estigmatizando. Ellos son violentos. Ellos son los violentos, con las decisiones que toman. ¿Sabés por qué son violentos? Porque lo que dijo el fiscal, para que sepan nuestros oyentes, pues por ahí se pasa en el diálogo, es que Villa Mitre, como él lo llamó, no era Puerto Madero. Lo que no pudo explicar es por qué Villa Mitre no era, que tampoco era Villa Mitre. ¿Por qué no era Puerto Madero? Eso no lo explicó. Eso no lo explicó, ¿no? Y aparte compara, compara un barrio con otro barrio, que no tiene nada que ver, porque en Puerto Madero pasó y pasó y mataron a un fiscal en Puerto Madero. Así que no sé cuál es más peligroso, si el barrio Mitre o Puerto Madero, porque en Puerto Madero lo mataron a un fiscal y no se sabe nada. Entonces, no sé qué es violento. Ellos son los violentos, claramente, ¿no? Ellos son los violentos, con sus decisiones. Después no quiere que... Hace poco pasó un caso en Saavedra, que salió en todos lados, que mataron a un policía de civil, mató a un pibe por un celular. No sé si lo vieron, pero salió por todos lados. Sí. Sí, y en los medios salió como que todo el barrio Mitre fue a pelear con la policía. Y no fue eso, fue que estaba la mujer, porque estaban casados con el chico ese, fue hasta el lugar del hecho, porque fue cerca, y la policía le pegó a la mujer, a los hermanos. Entonces, cuando vino la mujer del chico ese que mataron, vino acá, fueron todos los pibes, pero porque estamos cansados siempre. Que se maltraten a los familiares. Va, los chicos, los pibes acá, viste, hicieron eso, pero por la indignación, por la bronca que te agarra, por el maltrato que tiene hacia la gente de acá. Es como, nos tratan como perro, estaba su marido, porque esos dos chicos estaban casados ahí tirados y no dejaban de acercarse a llorar, aunque sea tranquilo verlo ahí. Eso fue el problema. Y en los medios salió como que todo el barrio Mitre estaba peleando con la policía. Una hora estuvieron reprimiendo la policía. Una hora, una hora de tiros. De tiros, de balas de goma. Una hora estuvieron. ¿Todo por qué? Porque ellos mataron a un pibes. Milton, nos quedan dos minutitos del programa. Y como vos decías, está en la estigmatización que se hace de quienes viven en esos lugares, de los que son más vulnerables. Por lo que se busca justificar, justamente, su asesina a los vecinos. En los dos minutos que nos quedan, ¿quién era el mono Alan Tapia? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? El mono, el mono. Sí, es verdad, porque acá en el barrio me conocen como el mono. Y mi hermano estaba terminando de estudiar, justo ese verano que empezaba. Empezó a trabajar con los compañeros de mi prima, del colectivo militante, en la UBA Deportes, acá cerquita con mi prima. Justo ese verano empezaron a trabajar ahí, a llevar a los profes en la colonia. Y además, él enseñaba tango en la casa del tango, en Guardia Vieja, en Almagro. Y nada, estaba arreglándose su piecita, porque nosotros éramos cinco hermanos. Y justo quedaba una pieza abajo con mi abuela, y él se la estaba arreglando con lo que cobraba de enseñar, con lo que cobraba del plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, la I en la UBA. Estaba buscando su... Como todo joven, estaba empezando a arreglar su pieza, a salir un poco más de este barrio, porque en los barrios no hay tantas oportunidades. Y uno, además, con la dificultad acá en el barrio, tiene que salir a otro lado a buscar. Y él lo estaba haciendo. Estaba enseñando tango. Este... Nada, no sé. Le gustaban los chicos, quería tratar de estudiar chef, para chef, pero como los utensilios estaban re caros, empezó con el trabajo del celado de deporte, para poder juntar. Y nada, eso. Siempre con sus plantas, como iban al Magro, iba a venir en el 71, compraba plantas, compraba peces. Siempre algo traía para su casita, para nosotros. Y después acá en el barrio hacía pan y nosotros salíamos a vender con uno. Pero bueno, como todo pibe, como todo joven, hay que buscársela, ¿no? Bueno, Milton, te agradecemos mucho el recuerdo a este pibe que vos describís, y para los que también tienen prejuicios, decimos que no tenía antecedentes penales, que eso no significa nada, pero para algo que significa... A este pibe era un allanamiento, un grupo de élite de la policía, en un allanamiento, lo mató cuando estaba por error, a ver si se ven las comillas en la radio, lo mató un tipo, un policía de élite a un pibe de 19 años que estaba durmiendo en su cama. Te agradecemos mucho el recuerdo, Milton. Bueno, muchas gracias a usted, mi mamá, una vez fue también la invitaron, así que les agradezco, como le dije al principio, de acordarse siempre de Alan, y de tenerlo presente, y cada vez que quieran que participe, voy a participar dando mi opinión y recordando a mi hermana. Bueno, te agradecemos mucho, y el recuerdo también de tu mamá, Claudia Riveros, que efectivamente estuvo, cuando estábamos en otra emisora, nos acompañó hoy cuando abordamos el caso del asesinato de Alan. Un abrazo grande, lo tenemos ya a Ariel de la Rude, en línea, y te manda un saludo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buen día, y te manda también un abrazo. Gracias, Milton. Bueno, bueno, muchas gracias. Un saludo para usted, y un abrazo para Ariel.